Hola que tal, yo soy Lamar de Sala y esto no es país para viejas, hoy os traigo una receta no tires el arroz muchacha, con la de miles de recetas que hay, fijaros si es rápida y deliciosa que directamente tengo la sartén al fuego con una cucharada de aceite y lo que voy a hacer que ya está bien calentita, fuego medio alto, vamos a hacer el huevete a la plancha, rapidísimo ya digo que esto va veloz, veloz, ahí está, mirad que redondico me va a salir con mi sartén tapamos como un minuto más o menos y aquí os muestro que tengo arroz que me sobró en un cuenquito ya cocido y todo así que nada, esperadme que el huevo esté hecho y ya montamos el plato, si es que madre mía, hija que invento es este ya lo tengo listo, he calentado un poquito el arroz en el microwave he puesto el huevo encima que te digo yo que un minuto, es que no se tarda más y el último paso, no añadimos sal, porque añadimos una cucharada de salsa de soja sabéis que es que últimamente tengo vicio con la salsuki, vamos a añadir una cucharada, ahí, deja que estar apretando un poquito ahí está cucharadita de salsa de soja, como no aceite de sésamo otra igual, madre mía de mi vida, que cosa más rica, que sabor más bueno le da a estos platos, de verdad esto por aquí, y por último un poquito de sésamo como no pues listo ya lo tienes sin más, fijaros que arroz en un momento y con mucho sabor, te lo digo yo entonces, esto ahora como te lo come yo creo que va a ser el vídeo más corto de la historia de mi canal yo normalmente la yema chica, que yo le mojo pan, que quieras que te diga pero pues lo puedes partir remover o comértelo como te dé la gana hasta aquí el videuki de hoy canta conmigo suscríbete dale a like tócame la campañola y olé y recuerda siempre que te quiero es que me ahogo un huevazo y medio no lo dudes nunca de verdad, dime si te gustan estos vídeos así un raynau se dice así, pues venga adiosito